Solicitan orden de captura internacional para Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al juicio que enfrentan Daniel Ortega y Rosario Murillo en Argentina por crímenes de lesa humanidad, se le suma la solicitud hecha al juez por un grupo de abogados para una orden de detención, captura internacional y una cita para declaración indagatoria para la pareja presidencial y varios altos funcionarios sandinistas. El grupo de expertos en leyes, entre ellos Darío Richarte, afirman que la solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad. Cabe destacar que para el fiscal argentino Eduardo Tallano, la justicia federal está facultada para investigar ese tipo de delitos en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal y los compromisos internacionales asumidos por el país.